de casa somos un canal que está asociado con derrotar a crecer nuestro canal fue creado para enseñarnos a todos y a todas a ganar dinero a través de internet la mejor página para poder conseguir referido y ganar dinero a través de internet perdón es derrotar a crecer porque le digo eso porque es la mejor página trabajamos las mejores páginas para conseguir para ganar dinero a través de internet y también la mayor página para conseguir referidos solamente con un link podemos conseguir referido a todas las páginas que trabajamos en mi canal de youtube en vídeo principal tengo un vídeo explicando porque es la mejor página cómo trabajan la acción y si también queréis mirarlo a través de derrotar a crecer a quien derrotar a crecer afiliado hay una pestaña como ésta que pone vídeo de ayuda le podéis echar un vistazo y ver cómo registrar o cómo poner los links etcétera he dicho esto empecemos con el vídeo el vídeo de hoy vamos a hablar de marker glory una página en la que vamos a ganar dinero jugando la página lleva en funcionamiento desde el año 2011 fijarte todos los años que lleva estamos al 2016 para 2017 dentro de unos meses y lleva unos 5 o 6 años para 6 años lleva la página en funcionamiento viene de rumanía y siempre ha pagado sus usuarios la gente está ganando mucho dinero en esta página fíjate yo estoy viendo pagos por ahí y están ganando muchísimo dinero de verdad esta página vamos a tener que entrar todos los días vamos a tener que hacer el trabajo diario las luchas diarias y comprar recursos para nuestra ciudad vamos a tener que comprar leche café ropa al libro para avanzar la productividad de una página como la que podéis jugar en la equipo en la playstation con la diferencia es que aquí vamos a ganar vamos a ganar dinero perdón y en las consolas no esta es la diferencia también la página tenemos en derrota la crisis jugar y marque el color y le damos y nos llevará a éste esta pestaña de todas formas el polo lo dejaré debajo del vídeo para que se registre y también los dejaré debajo del vídeo derrota crece afiliado le podéis dar y registrar esta gran página para poder empezar a conseguir referidos y trabajar las mejores páginas de ganar dinero os voy a enseñar aquí porque esta página tiene muchísimas cosas os voy a dejar enseñar en este vídeo que lo que tenéis que hacer en el primer mes una vez que llegue al primer mes pues os diré un poquito que lo que tenéis que hacer que será el luchar en las arenas ahora os diré qué es lo que es y a partir de ahí las dudas que tengáis me la ponéis debajo del vídeo un comentario y os ayudaré os iré informando que lo que tenéis que ir haciendo para que ustedes sepáis más o menos que camino coge entonces aquí hay una pequeña explicación de market glory le podéis echar un vistazo al post perdón y aquí las características aquí valoración le da cinco estrellas el idioma está en inglés en español en alemán en humano etcétera país aceptado aceptó todo el mundo que está muy bien nivel de referido hay un nivel de referido aquí en el canal vamos a ganar 0 con 10 por ellos y aparte de productividad y aparte vamos a ganar también por lo que ellos vayan comprando haciendo y ese tercero número de referido ilimitado si se puede comprar referido también el modelo de pago estar por meter y screen aquí podéis ver un pago un pago recibido aquí la estrategia a seguir le podéis dar y sale un vistazo vídeo hay un vídeo un poquito más para abajo y otros lo mejor de todo es que podemos dejar la página trabajando y estar en otras páginas mientras pasan los minutos eso lo voy a decir un poquito más para antes pero ya os lo digo aquí que si ustedes estéis por ejemplo trabajando o estáis haciendo luchando en la página podría hacer otras páginas podría estar en youtube podéis hacer lo que queráis o buscar cosas por google lo que queráis en facebook lo que ustedes queráis aquí está el funcionamiento con lo de dentro de la página aquí están los elementos principales que está la energía la experiencia el conocimiento y la productividad aquí explica un poquito qué es lo que está la cosa que ahora entraremos en nuestra página y lo iremos viendo aquí está digamos una fórmula para calcular la productividad y todo eso y ahora va a montar dentro la página y os lo enseñaré todo entonces vamos a ir aquí y os voy a decir ahora para registrarte en la web aquí en derrotar a crisis te dejamos unos banners o unos botones por la web en el cual está aquí el banner y los botones para que le podáis echar darle y simplemente dándole para que os lleve para registrarlo te recomiendo que siempre te registres en la página a través de derrotar a crisis para registrarte a través de la persona que te trajo a derrotar a crisis es muy importante porque digo eso porque no es justo que si alguien os trajo este post o este vídeo se registre de través mía esto es una gran familia aquí nos ayudamos entre todos y aquí si alguien os trajo a este post o a este vídeo registrado a través de esa persona para que todo el mundo tengamos las mismas posibilidades dicho esto voy a darle aquí y me va a llevar a la página perdón pero estoy un poquito acatarrado y eso ahora una vez que llegue a la página le damos a registrarlo a chiquito a ver si aquí pone para registrarlo gratuitamente un poquito a ver si ahora una vez que le demos se nos abrirá esto le damos ponemos que un email yo siempre aconsejo que sea gmail pero bueno aquí una contraseña le damos a registrarse nos llegará un link de confirmación confirmamos si tenemos que seguir alguno de los pasos los seguimos y simplemente eso nos llevará a otra de la página y aquí ponemos el nombre de usuario que hayamos puesto para entrar en la página son muy importantes siempre aconsejo que pongáis un país con una libreta y pongáis vuestros usuarios porque vamos a registrar en muchísimas páginas en derrotada crisis y que cojáis y pongáis los usuarios y la contraseña y también pongamos si hay alguna página que hace falta registrarse al revés de email porque también lo pongamos para que tengamos todo bien puesto yo tengo por ejemplo una libreta en el cual viene por orden alfabético y si hay por ejemplo estoy en clic sense propongo por la c en marco de gloria y por lo puesto por la m y así siempre lo buscaré muchísimo más rápido que no es hacerle al tuntún su hundito a ver si me acuerdo ahora la contraseña porque es que estoy en otro cuarto y claro y aquí ahora el mito acaba de entrar fiarse entonces le voy a dar aquí a guardar y este es el back office de la página como estáis viendo entonces os voy a enseñar que son cada cosa y una vez que os enseña que son cada cosa pues os diré que es lo que tenéis que hacer primer mes aquí es home que es para llegar a la página principal aquí es para las luchas hay lucha con los referidos digamos para arena para la guerra etcétera etcétera está para el trabajo diario esto es los marques marques glory este el local market es para aquí compramos el vino el queso la leche el café la ropa lo compramos aquí aquí el club en mar que hay ahora habrá muchas cosas que no estén en local market entonces lo tengamos que comprar en global market pero aquí la diferencia es que aquí lo vamos a comprar a través del oro como estoy viendo aquí hay tres monedas está la moneda española digamos la nueva en la local la moneda en vuestro caso pues si soy de méxico contra mx de chile a otra cosa como yo soy de españa poner ese pp como aquí estoy leyendo este es el total de moneda local que usted tiene en la cuenta este es el oro y este es el euro que en mi caso si ustedes soy de otro país podemos poner dólar o poner cualquier cosa entonces si vamos a empezar a ganar por la moneda local la moneda local lo tendremos que pasar aquí y de aquí lo tendremos que pasar a la moneda a la moneda de nuestro país eso lo diré ahora entonces aquí vamos a comprar aquí es para cambiar como os he comentado que ahora os diré cómo se cambia para cambiar de una moneda a otra vale ahora os lo diré también os lo explicaré aquí en referencia autión es para comprar referidos como entrar yo lo voy a enseñar pero voy a decir que es lo que tiene que hacer primero me aquí fijarse siempre la energía la productividad los ingresos que tiene el número de referencia cuando fue digamos cuando aspiran porque si lo vaya digamos a contratar y va a aspirar en quince días un siete días por lo menos no interesa la última visita que estuvo por ejemplo este hace tres días que se nos interesa usted hace seis horas mira más o menos te interesa son 22 horas o puede ser que interese hace un día para saber hace tres días hace dos hace cinco horas eso también lo tendrá ahí muy de eso le damos aquí y subastamos este es el tiempo que queda para la subasta y podemos también coger para comprar referidos son muy importante a mí compañía autión este es para comprar empresas eso ahora el mito no nos interesa porque se lo compraremos muchísimo más para adelante haré mito esto no nos interesa entonces yo lo voy a decir simplemente para que lo sepáis y tengáis una idea un segundito que está abierto aquí compañía también hay para para mis compañías esto es para crear empresas y para verla aquí esto es para la organización porque más para adelante podremos digamos presidir para alcalde y todo eso para llevar el gobierno para el gobierno también como estáis viendo aquí que esto es muchísimo más para antes aquí para afiliados que ya que estoy aquí os voy a enseñar dónde pone el vuestro mira afiliado para ver para invitar a la gente aquí está el link de afiliado esto lo podemos copiar nos vamos aquí a derrotar a crece afiliado una vez que ya tenemos registrado que yo he dicho antes que os dejaré debajo el link a ver si quiere darle a ganas de cargar un poco y trabajar entonces está cargando y vamos a entrar aquí en derrotar a crece afiliado una vez que estemos dentro de derrotar a crece afiliado pues le damos aquí área de mundo vamos a darle una vez que estemos dentro de área de mundo a ver si quiere cargar vamos a darle a mil personales aquí vais a ver que está por grupos muy bien puesto porque antes estaba todo en grupo estaba todo junto y era muy difícil buscarlo aquí buscamos lo de jugar que está aquí el tercero y aquí está marco el glory lo pegamos aquí fijarse siempre que sea igual una vez que lo hayamos pegar le damos actualizar y ya tendremos aquí el link entonces es muy importante que se entre en todas las páginas una vez que estemos registrando todas las páginas nos vamos aquí la herramienta de promoción cogemos este link que es el de de derrotar a crece afiliado y lo ponemos en facebook en twitter en google más hacer un vídeo como estoy haciendo meterme en meternos en foros etcétera etcétera una vez que hagamos eso y alguien se registre en derrotar a crece afiliado y hayamos puesto todo el link aquí en mi link personales y alguien se registre en alguna de las páginas se ha referido vuestro cierto era el gran poder que tiene que solamente con un link podemos conseguir referido todas las páginas aquí hay banners para poner en las páginas web y aquí hay banners por ejemplo hay páginas que nos piden que pongamos banners por ejemplo en payvers for us pay son banners pues miramos el banner que queramos y lo podemos poner entonces es muy importante y para promocionar el post nos vamos para atrás una post de market glory le damos aquí a copiar url esperarse que cargue a ver si quiere ahora nos vamos a abrir una pestaña para que lo veáis vamos a darle aquí lo pegamos aquí y fiarse como ya sale el post y sale interrogación afiliado igual que ha editado 38 que sé yo fiarse el potencial que tiene y promocionaríamos esto igual en facebook google más de todo hacer en foro etcétera etcétera y si alguien se registrará sería el referido vuestro sin entrar a ser muy importante entonces aquí está el link para que se podáis también para que lo veáis esto tampoco nos va a interesar mucho porque todavía somos muy novato este es el ranking bueno dicho eso vamos a empezar lo que tenéis que hacer el primer mes es muy importante primero mes solamente debemos comprar leche periódico hacer las 10 luces diarias y trabajar antes de luchar y trabajar tenemos que aumentar nuestra energía es muy importante tenemos que aumentar la energía entonces para aumentar porque digo eso porque si aumentamos la energía vamos a ganar más dinero y eso es lo más importante fíjate yo lo que voy a ir ganando en la moneda local después te lo cambiaré por esto y esto lo pasará aquí eso es muy importante entonces simplemente vamos a ver vamos a comprar primero la energía vamos a montarla y vámonos a marque local entonces vamos a darle ustedes para comprar lo primero que tienes que hacer es comprar leche de baja calidad por qué digo eso porque estoy empezando y no vaya a tener casi de nada entonces siempre comprad la leche de baja calidad que os va a costar 0,22 ESP que eso es muy importante cuando tengáis pues lo compraréis y entonces siempre compradlo durante un mes aproximadamente o cuando empecéis a tener dinero pues iré aumentando entonces siempre comprad las cosas de baja calidad es muy importante pero a ustedes os aconsejo porque esto os va a costar muchísimo más dinero y esto en el momento no podéis entonces siempre a leche de baja calidad yo como ya llevo tiempo en esta empresa y eso yo cuando ya llevéis un mes un mes y pico que ya tengáis dinero que lo que estoy haciendo es comprar el vino porque porque me van a dar 25 de energía y me va a costar 7 ESP pero bueno después lo voy a recuperar entonces simplemente le doy a uno y le di a comprar una vez que le dé a comprar vaya a ver aquí cuando le dé a fight que será para la lucha veis que me ha aumentado entonces este es para fight una vez habrá veces que nos pondrá aquí aquí vamos a luchar con nuestro entrenador con el trainer entonces es muy importante a quien nos explica en esta sesión se presentan los opositores que están disponibles para luchar por acababa para llegar a la que participó la energía disminuye en un 10% esto parece muy importante que aumentemos la energía en un periodo de al menos 30 días el precio de 0,8 euros entonces simplemente vamos a luchar con nuestro entrenador la necesidad de reumana pero eso es lo de menos y vamos a ganar siempre habrá veces que aquí no saldrá más gente que son referidos que la empresa han puesto y si le ganamos algunos referidos pues si no por aquí tres le pone un nombre porque se han referido si le ganamos será durante ese día el referido nuestro y todo lo que ellos consiguen todo lo que ellos hagan lo ganaremos nosotros entonces simplemente le vamos a atacar primero compramos para aumentar la energía y después hacemos esto le damos a atacar ahora y vais a ver aquí que se va a poner un contador lo veis se pone un contador si yo ahora mismo por ejemplo me voy aquí me pongo a hacer cosas o lo que sea veis que el contador sigue corriendo que no es ningún problema una vez que hagamos eso tenemos que hacer las luchas son 10 luchas diarias todos los días y eso tenemos que aceptar el trabajo le damos a work y yo creo que no voy a poder porque ya trabajé entonces simplemente esto es una regla de tres para aumentar la productividad pero se ha dicho la energía más la experiencia más el conocimiento entre tres nos dan la productividad entonces yo aumentaré la productividad 79 con 11 por eso es muy importante aumentar bastante tanto la energía la experiencia y el conocimiento para ganar productividad son muy importante todo esto hay que ir aumentando yo por ejemplo el conocimiento yo por el momento no interesa ni que lo compréis ni más para antes que compremos si hay alguien que lleva mucho tiempo y quiere ir comprando se puede comprar pero vale muchísimo que vale muy caro la experiencia también vale cara y la energía se puede ir aumentando como yo he dicho pero yo aumento pero usted tiene que comprarlo en la leche de baja calidad entonces simplemente le damos a trabajar yo no sé si voy a poder trabajar has trabajado como pone aquí hoy puedes trabajar en dos horas yo no trabajé si trabaja ayer pero me dice que trabajo hoy hasta dentro de ahora no puedo trabajar en la empresa para que lo sepáis podéis trabajar una vez cada 24 horas y las luchas 10 10 lucha diaria puedes trabajar aquí lo que tienes que hacer es comprar la leche de baja calidad y después me voy aquí a home por ejemplo nos vamos para abajo y aquí están los periódicos los periódicos nos van a dar 0.3 nos van a dar de energía entonces los periódicos el que sea nos van a dar 0.3 entonces muy importante que compréis el periódico que sea de muy baja el que menos cuesta el que menos cuesta es el que tenéis que comprar yo aconsejo porque lo mismo hace 0.1 que 0.01 que no creáis que porque valga más os van a dar más energía no os van a dar 0.3 el que compré entonces siempre comprar que menos cueste entonces un resumen primero tenemos que irnos a local market nos vamos nos vamos aquí compramos la leche de baja calidad y una vez que compremos la leche eso lo tenemos que hacer al principio porque porque no tenemos suficiente dinero cuando empecemos vamos a tener dinero pues ya compraremos el de más calidad de más calidad digamos ir a fijarse que aquí nos cuesta 0.22 es y aquí segundito que está abierto esto y aquí nos va a costar más caro nos va a costar simplemente uno con 18 aquí simplemente le damos a uno por ejemplo lo que queramos comprar pero siempre compra uno y aquí comprar este la diferencia es que éste nos van a dar cinco puntos de energía la de máxima calidad y el de menos calidad nos va a dar un punto de energía como pone aquí el de la mitad de energía de calidad nos va a dar tres puntos de energía como puede aquí son muy importante primero compramos eso el de baja calidad la leche después nos vamos a luchar y luchamos como he comentado y una vez que hayamos de luchar nos vamos a trabajar y trabajamos eso lo tenemos que hacer todos los días todos días aparte de la leche pues nos vamos aquí y compramos 10 periódicos son importantes para ir aumentando fíjate yo empecé como voy a empezar ustedes y fijarse lo que voy llevando ya llevo ya aquí ahora os voy a enseñar cómo cambiar para porque vaya a empezar y vaya a ganar en vuestra moneda local entonces queréis saber cómo cambiar de moneda local a oro y de oro al euro para poderlo cobrar pues simplemente nos vamos a market a final y al market nos vamos aquí simplemente voy a ver yo tengo por ejemplo este euro gol como con una calculadora segundito calcula todo calculadora y aquí por ejemplo son 349 con 46 lo dividimos entre esta cantidad que pone aquí entre 28 lo vamos a dividir entre 28 es igual a 12 vamos a poner aquí 12 a ver si nos deja comprar ya vamos a comprar y como vais a ver segundito a ver me ha dado un error pues si no me deja 12 vamos a poner 11 pero más o menos para que tengamos una idea voy a darle un poco me deja ahora me va a dejar por embuste de los dados y le doy a 10 un poco me va a dejar ok 9 voy a ver si el ordenador ahora se quiere que ha hecho un dedo conmigo puedo darle a 8 a ver a ver por qué no me deja euro un gol ah vale 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 ahora si si vale es que lo he hecho mal gold perdón perdonar vale ahora si me da cuenta vale es que lo he hecho yo mal perdonar entonces le doy aquí a borrar un segundito a ver si borramos borrar vale y entonces ponemos 349 perdonad por la equivocación coma 46 esto sería como pone aquí gold que es el valor para cambiar la la moneda local por oro entre 8 sería igual a 43 vamos a darle aquí a 43 a ver si me deja 43 ahora vamos a ponerle 42 ahora me va a tener que dejar pues no me deja ok si esto siempre ha dejado 41 vamos a darle esto que pasa ahora está dando fallo que 40 40 y fiarse como ya me ha cambiado más o menos para tener una idea fiarse como ya se ha puesto aquí y se me ha quitado en moneda española ahora si quisiera ahora nos vamos a euro gold y si quisiera cambiar la moneda en oro por la moneda nuestra de nuestro país pues tendría que 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 dividir 46 segundito 46 con 54 entre 28 e igual e igual a 1 modarlo a ver si me dejara y tuviéramos suerte y si no pues tendría que tener más dinero 1 y fíjate como ya ha bajado ya ha subido aquí aquí tenía 12 y ha subido a 13 fíjate muy importante que así se cambiaría de la moneda española a oro y de oro a euro para poder cobrar y aquí aquí son las monedas de nuestro país les vamos a dar luego verlos las monedas de nuestro país que también podemos comprar oro para que lo sepáis pero esto por el momento no tenemos que hacer nada lo único que tenemos que hacer nosotros es entrar todos los días comprar leche de baja calidad como he comentado una la leche de baja calidad y los 10 periódicos una vez que compramos la leche de baja calidad y los 10 periódicos si tenemos dinero nos vamos a luchar y nos vamos a trabajar el trabajo no se puede hacer una vez cada 24 horas y las luchas podemos hacer 10 luchas diarias eso es lo que tenemos que hacer todos los días durante un mes una vez que tengamos un mes podemos entrar en la lucha de arena que aquí es donde vamos a empezar a ganar dinero realmente y vamos a ganar dinero bastante entonces aquí fijarse por ejemplo eh el rank de arena fijarse aquí están los rangos que hay y fijarse lo que van ganando la gente lo que se puede ir ganando una vez al día si ganas recibo un punto y si te ganan pierdes un punto eh aquí eh puntos necesarios 83 3 veces al día 12 puntos y un punto y aquí te lo van diciendo todo eh podemos ir ganando dinero en todas estas cosas pero esto eh durante esto queda todavía bastante para perdona es que se me olvidó una cosa aquí si trabajamos durante tres días seguidos nos dan más del doble de dinero para saber cuánto dinero es que se me olvidaba es verdad se me olvidaba deciros aquí si trabajamos tres días diario nos van a dar más del doble de dinero aquí en historial podemos ver las cosas que que eso aquí lo que está en amarillo es porque yo trabajo tres veces diaria y nos van a dar más del doble para que lo sepáis de dinero entonces como que podemos saber eh cuánto vamos a ganar eh aquí en el trabajo hay que multiplicar la productividad por el salario tenemos que trabajar eh saber por el salario la productividad voy a darle aquí tenemos que saber la productividad esto por el salario entre mil o sea vámonos aquí vámonos aquí para saber lo que voy a ganar por el trabajo entonces yo por ejemplo de productividad tengo 625 con 77 por este es el salario de la moneda española el de ustedes será de otros eh otras cantidades la cantidad que sea 230 coma 40 igual a esto y esto lo dividimos entre mil para saber lo que vamos a ganar eh de la productividad por el del trabajo la productividad del trabajo para que no sepa lo que vamos a ganar por el trabajo nuestro esta es la regla de tres que podemos saber entonces es muy importante esto para saber la productividad que vamos a ganar que es energía más experiencia más conocimiento entre las tres cosas y entonces sabemos lo que vamos a ganar por la productividad es muy importante es muy importante entonces es que tenemos que saber que tenemos que tener para para trabajar para luchar en la arena tenemos que tener 5 puntos de energía o sea esto como mínimo tenemos que tener un arma de ataque que lo podemos conseguir aquí en el local market por ejemplo podemos conseguirlo en la arma de ataque y es la primera aquí podemos conseguirlo cuchillo de bomba es siempre cuchillo principal voy a tener que comprar el cuchillo de menos calidad y después de más calidad para que sepa y el de también podemos conseguir digamos y un arma de defensa también para que lo sepáis una vez que hagáis eso ya se pueden meter y eso pero eso será cuando pasemos el mes yo creo que en este vídeo es lo que yo quería decir es porque si tuviera que explicar todo muy bien nos daría aquí hasta los buenos entonces en este vídeo os voy a decir que lo que tienes que hacer el primer mes para que empecé a trabajar llevado el vídeo os voy a dar el link para que se está en el post y lo leáis más profundamente también os dejaré el link de derrotar crece afiliado para que le sea un vistazo y podéis registraros de todas formas si tenéis alguna duda de vaya avanzando y tenéis dudas es aquí por ejemplo también hay un foro que lleva muchísimo tiempo la gente en este foro aquí le podéis hacer un vistazo y podéis preguntarle todo lo que queráis que os lo voy a resolver con muchísimo gusto la gente son muy amables y lo van a resolver y aquí en un chat es un segundo aquí un chat en el 4 me podéis preguntar aquí está el ticket para mandarle un tic a soporte lo que queráis y aquí para cambiar el idioma el idioma que queráis hay por ejemplo hay muchísimos idiomas rumanía esto hay muchísimos idiomas y la podéis cambiar y entonces si tenéis alguna duda lo pregunté en el foro en chat o simplemente lo pone debajo del vídeo en comentarios ayudaré con muchísimo gusto bueno eso es lo que yo quería decir como digo en todos los vídeos si no estoy suscrito a mi canal se puede suscribir para hacer reconoce de los vídeos y le puedes dar el hecho que está para arriba nos cuesta nada más y un favor un montón de grande eso es todo espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en próximos vídeos venga adiós